Como lo habíamos dicho, Ecuador exporta más o menos según las cifras del Banco Central a diciembre del 2021, unos 699 millones de dólares en banano y plátano, unos 142 millones en camarón, 99 millones, casi 100 millones en flores, pesca y otros derivados, 22 millones, y café, 17 millones. En total suman más de 1.100, 1.200 millones de dólares. Con nosotros a esta hora de la mañana, el presidente de la Federación de Exportadores del Ecuador, Felipe Rebanera, buenos días. Buenos días, Bairro, un gusto poderte saludar en el fin de esta semana corta. Un saludo a todos quienes nos están viendo a través de sus pantallas. Bueno, entiendo que ustedes ya han operado un mecanismo de emergencia entre todos los exportadores y también con representantes del gobierno para tener un plan de contingencia. ¿Qué se conoce hasta ahora y qué se puede hacer? Digo yo, porque claro, entiendo que hay muchos embarques que tuvieron que cambiar de puerto por las sanciones y evidentemente también hay un dinero por cobrar, como han dicho sus colegas exportadores. Sí, a ver, Bairro, hay que empezar analizando la importancia del mercado euroasiático para el Ecuador. Rusia, Ucrania, Armenia, Kazajstán, Belarusia, Kisistán, representan el cuarto destino de nuestras exportaciones no petroleras. Son más de 1.200 millones de dólares que se envían o que se remitieron en el 2001 y donde veníamos teniendo un crecimiento sostenido en ese mercado. Rusia es un jugador importante a nivel mundial, es una economía, una potencia económica a nivel mundial y lógicamente el por ser potencia tenía esa gran capacidad de consumo. Estamos viviendo una semana y un poquito más en la cual, como tú bien mencionas, nos ha tocado activarnos con cuartos de crisis, interrumpir, más bien dicho, tratar de que esas exportaciones que ya iban en camino a Rusia una vez que se cerraron los puertos tengan que buscarse en alta mar otros destinos, ¿no es cierto? Algunas se han podido entrar, otras no. Hay que ir controlando también los envíos porque esto es de día a día, ¿no? Es decir, tenemos que ir evaluando a medida que se van dando las noticias y cómo va evolucionando lamentablemente este conflicto atroz que está sucediendo en pleno siglo XXI que es increíble realmente pensarlo en eso. Para eso el martes del carnaval tuvimos una reunión con unas autoridades, con el ministro Prado y el ministro Linn, tanto Casillería como el ministro del Ministerio de la Producción para, de alguna manera, tratar de hacer un levantamiento de la gravedad del asunto, decir ya al detalle y ver claramente cuáles son los, la afectación, se podría decir, de cada uno de los portadores que ha ido enviando a este destino, a este mercado de destino, de sus productos y, claro, hasta el momento tenemos hecho levantamiento en cuanto a flores, más o menos son de 38 a 40 millones de dólares que están en riesgo de pago, de pago tardío o simplemente de no poder cobrar esos valores, ¿no? En el caso del banano también existe retrasos de pago, como en tu nota bien lo mencionaron, en el caso del camarón igual, en el caso del café igual, en el caso de la pesca igual. Entonces, estamos levantando esa información para poderla entregar, esperemos, a más tardar este fin de semana a las autoridades del gobierno, porque tú sabes que no es tan fácil en estos momentos de crisis poder levantar esta información, ¿no? Las empresas están muy dedicadas a tratar de solventar los problemas diarios y nos ha costado, de alguna manera, podernos obtener esa información a pesar de la buena voluntad, pero también entender la sensibilidad del momento, ¿no? Y en base a eso esperemos que el gobierno, nosotros veremos con nuestra propuesta, lógicamente nuestro ideal de cómo poder solucionar el problema, y nos enfrentaremos seguramente con la realidad fiscal del Ecuador, y ahí lograremos, esperemos, una sensibilidad de parte del gobierno para lograr dos medidas fundamentales. La primera, creo yo, es preservar la liquidez de las empresas, ¿no? Yo creo que las empresas en este momento, al no tener, o tener una demora de pagos, o no tener una certeza de que van a venir esos flujos en el tiempo, lo que tenemos que hacer es preservar la liquidez, porque muchas empresas a veces del sector floricultor, por ejemplo, tienen concentrada gran parte de su producción en Rusia, y sobre todo le apuntan al Día de la Mujer Rusia y al Día de la Victoria, es decir, esto es como un símil de San Valentín en Europa o en Estados Unidos, donde realmente se genera más del 40 o 45% de venta anual, y eso puede generar, lógicamente, un desastre económico, una empresa no retraer esos recursos, no recibir esos recursos, ¿no? Entonces, yo creo que créditos emergentes, eso es algo que se tiene que dar, es una medida del corto plazo, justamente para poder alivianar esa presión de pagos en las empresas, ¿no es cierto?, que de esta manera tengan la posibilidad de cumplir con sus obligaciones y sostener las fuentes de empleo, que es importante. Y de ahí una medida que va a ir, yo creo que atada a la competitividad, porque esto va a afectar al orden del comercio mundial, lo que está sucediendo, es decir, no solo tiene el problema de las portaciones, sino también las importaciones, ¿no es cierto?, y como bien se ha dicho, Rusia es un gran proveedor de fertilizantes, de uria, de aceite, de girasol, de muchos otros productos que se requieren en la producción, y no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, y esto puede encarecer de gran medida los valores de los insumos para producir, y adicionalmente a eso le sumas un tercer elemento, que es el problema logístico, que lógicamente se está viendo afectado primero por el cierre de rutas en toda esa zona, y ya están generándose lamentablemente noticias de posibles incrementos de hasta 30 mil dólares por flete, por todo el incremento del costo petrolero, es decir, todo el mundo está interrelacionado, es un mundo moderno interrelacionado, y estamos viviendo lo que se llama una economía de guerra, y aquí tenemos que buscar la aplicación de algo que ya está en la ley desde diciembre del 2019, donde FedExport trabajó en ese texto y está incluido, que es la posibilidad de que el gobierno dé el drawback automático, esta devolución simplificada de impuestos, para ayudar a la competitividad del sector exportador, simplemente se tiene que hacer un reglamento, pero claro, el hacer ese reglamento implica asignación de recursos, y por eso se lo ha tenido congelado desde diciembre del 2019 hasta la presente fecha. Felipe, pero más allá del daño económico que está teniendo la exportación ecuatoriana de Rusia, también está el mercado euroasiático, que es la parte, digamos, sur de la entrada a esa zona de la antigua ruta de la seda, para quienes lo conocen así, que era por el puerto de Odessa, entiendo que por ahí se distribuía, por ejemplo, banano y otro tipo, incluso camarón, para esa zona de Euroasia, que es básicamente Turquía, Georgia, Azerbaiyán, todos esos países de las ex repúblicas soviéticas, incluso hay una parte de Rusia, porque también tienen salida al mar los rusos por ahí, ¿cuánto se vende o cuánto vende Ecuador en términos generales a esa zona de Euroasiática que no corresponde a Rusia? Bueno, es difícil de segregar de alguna manera los valores, porque cuando tú llegas a los puertos, los puertos de los compradores simplemente reciben y empiezan a distribuir, es decir, el exportador ecuatoriano simplemente lo que hace es enviar los productos a toda la zona euroasiática, tú bien lo mencionas, si le quieres dividir entre Rusia y Ucrania, esto sí lo podemos hacer, ¿no es cierto? Yo creo que a Rusia exportamos alrededor de unos 900 millones de dólares, mientras que a Ucrania estábamos exportando, y eso es un dato que le hemos dado como generación de exportadores, cada semana que dura este conflicto se está prácticamente, porque Ucrania sí está salado directamente, estamos hablando de 2.5 millones de dólares a 3.000 millones de dólares, que lamentablemente eso sí ya no se está pudiendo negociar y se está quedando acá, porque en Ucrania estábamos hablando de que teníamos un saldo favorable de más de 124 millones de dólares anuales que exportábamos con Ucrania, donde los rangos principales eran también el banano con 80 millones, las flores con 20 millones, y de ahí venía el camarón 18, la pesca 6, etc. Pero estos productos o estos valores a veces hay que analizarlo ya un poco hacia atrás en la realidad de cada una de las empresas, como lo mencionaba Alejandro Martínez y Richard Salazar en la nota previa a la entrevista, hay que ir analizando cada uno de los momentos de las empresas y cada realidad de las empresas. Entonces, si una empresa, por ejemplo, en el sector floricultor, insisto, tenía el 80% de la producción destinada a este mercado, porque además es un mercado que te exige diferentes características de flores o de producción, con un tallo bien largo, con un botón diferente, por qué era apetecido en ese mercado y que no tenía la diversificación de los mercados o de la producción necesaria o por la realidad económica de la empresa, puede estar en un serio, serio problema y eso es a donde tenemos que ayudar, es decir, tenemos que tratar de atacar. Y de ahí, el resto de esos 900 millones de dólares que iríamos, que se va a Rusia, eso se distribuye luego para todas las demás zonas, de acuerdo ya a las distribuidoras que existen dentro de este país. Felipe, ¿corre riesgo un eventual acuerdo comercial con Rusia por el momento? Es decir, ¿lo descartamos para este año? A ver, es muy difícil. Yo creo que nosotros las relaciones comerciales las tenemos que mantener. Hemos ya, como gobierno del Ecuador, manifestado nuestra posición ante esta situación que está generándose, este conflicto bélico. El embajador de Rusia aquí en el Ecuador ha mantenido el interés de que se siga realizando el comercio con el Ecuador. Yo creo que hay que ser muy estratégicos, muy diplomáticos en este aspecto, muy cuidadosos en cuanto a la relación con Rusia. Y hay que ir viendo y analizando qué es lo que va sucediendo. Yo creo que por el momento es muy prematuro dar cualquier opinión sobre este tema. Más bien, yo creo que hay que hacer un pedido y un clamor a que esto cese inmediatamente. Es una locura que en el pleno siglo XXI estemos viviendo imágenes que parecen de los años 40, en 1940, en 1945. Es increíble haber regresado en el tiempo para poder ver algo así. Entonces, yo creo que más bien ahorita hay que hacer un clamor para que se busque las soluciones diplomáticas lo más pronto posible, se vuelva a restablecer la paz y el orden mundial para que el mundo pueda tratar de salir de la pandemia que veníamos saliendo y no pasemos de una economía post-pandemia a una economía de guerra tan abruptamente porque es algo que lógicamente nos afecta a cada uno de los habitantes, no solo de Ecuador, sino del mundo entero. Tratemos de ver lo bueno en tiempos malos. El gobierno ha presentado la ley de inversiones y evidentemente eso le apuntó también a la producción porque ha dicho el gobierno que a través de este instrumento jurídico se van a generar más condiciones para inversiones y eso va a traer, por supuesto, directamente un beneficio al empleo. Desde el punto de vista de la atribución de exportadores, ¿qué elementos positivos encuentran en la ley? Bueno, el día de ayer justamente estuvimos ante la Comisión de Desarrollo Económico, estuvimos presentes en la Asamblea Nacional justamente apoyando esta... Hay momentos en que tenemos discusiones, lógicamente desde el punto de vista técnico, como lo tuvimos con la ley de desarrollo económico, pero en este caso con la ley de oportunidades prácticamente fuimos ayer a dar ese respaldo desde el sector productivo porque la inversión es realmente necesaria. Estamos viendo que seguimos rezagados contra la inversión de Perú, de Colombia, de Chile, ¿no es cierto? La inversión en el Ecuador es nueve veces menor que en esos países y eso es algo que tenemos que cambiar y para eso necesitamos dar herramientas jurídicas que ayuden a que esta inversión se establezca en el país. Uno de los principios que mantuvimos ayer fue que esta ley tiene que cumplir todos los objetivos fundamentales. Tiene que ser ágil, eficaz y de rápida aplicación. Es decir, que no sea complicada, que no sea una norma engorrosa, que no sea todo un calvario para poder acceder a los beneficios, sino que más bien sea muy rápida y muy eficaz en su aplicación. Y algo que sí destacamos es lo importante de las zonas francas. Por cierto, las zonas francas, nosotros tuvimos dos semanas en República Dominicana y con una misión comercial, le acompañamos al ministro de la Producción, en ir a buscar un acuerdo comercial con un país que tiene una gran capacidad de consumo en la parte turística. Todos sabemos que República Dominicana es un destino mundial de turismo con unas grandes cadenas hoteleras en donde nuestros productos pueden tener mucha posibilidad. Y dentro de esa visita también estuvimos analizando el modelo de zonas francas que tanto éxito ha generado en República Dominicana. Imagínense que el aporte al PIB de las zonas francas en República Dominicana es de alrededor del 5%. Y donde tienen inclusive este modelo de zonas francas especiales o uniempresariales, en donde una empresa por sí misma si se dedica a dar servicios a exportar, ¿no es cierto? Es decir, no locales, sino para exportación, ya en sí misma es una zona franca. Entonces ahí tienen todo el desarrollo de tecnología, de los call centers, de los sistemas de atención al cliente que dan a empresas, inclusive norteamericanas, que están dándole desde República Dominicana. Y eso es algo que te genera empleo, te genera empleo para la juventud. Fuimos a visitar in situ unas tres empresas de este tipo donde tenían 2.000, 3.000 jóvenes empleados con una facilidad de, se podría decir una flexibilidad de tiempo con ambientes muy juveniles. Y eso es lo que necesitamos en el Ecuador, generar ese empleo, porque el empleo es lo que más requiere el país. Entonces ayer estuvimos justamente mencionando que este tipo de modelos que están establecidos en la ley tienen que aprobarse y se tiene que dar una solución para dar estas herramientas y ponernos de igualdad de condiciones para competir en la atracción de inversiones con otros países. Y le pongo a la República Dominicana el ejemplo porque estuvimos recién hace dos semanas, pero nos vamos a Uruguay, nos vamos a otros países donde también inclusive supera el porcentaje de participación de estos modelos de zonas francas a 8 o 9 puntos del PIB. Y eso es lo que necesitamos creer. En el Ecuador lamentablemente iniciamos con unas zonas francas, fue interrumpido ese proceso con una reforma de las zonas económicas especiales que tampoco funcionó y hemos perdido 25 años en este aspecto. Entonces tenemos que trabajar, creo que tenemos una ubicación desde el punto de vista logístico fundamental, en donde también las zonas francas pueden ayudar a mejorar los puertos, mejorar los costos logísticos y abaratar los costos para exportación de los sectores portadores. Entonces ahí tenemos esa fortaleza dual que tenemos que buscar con esta ley que es uno fortalecer y de alguna manera ser más eficiente los costos de exportación de bienes y también buscar mecanismos para que los emprendedores y los ecuatorianos creemos empresas para poder exportar servicios de esa manera generar empleo que es lo que tanto necesita el país. Entonces yo creo que es una norma que ojalá salga aprobada lo más pronto posible porque puede ayudar mucho a ser un elemento adicional en esta gran lucha que tenemos como Ecuador de generar riqueza, bienestar y empleo para poder tener un crecimiento económico adecuado de que al futuro. Felipe, finalmente ¿cómo avanzan los acuerdos comerciales con la Alianza del Pacífico? Porque entiendo que ya con México deberíamos por cerrar antes del primer semestre de este año como paso previo a entrar a la Alianza del Pacífico. ¿Es el acuerdo más cercano del que podemos firmar este año? Sí, falta todavía una ronda que se la va a llevar en el mes de marzo. Esta ronda va a tener ya que cerrar ciertas mesas que al final se quedaron pendientes de cierre de la visita que hicimos en el mes de enero a México. Y yo entendería que desde la información que tenemos de parte de las autoridades que está muy avanzado el tema y seguramente podremos llegar a tener un cierre de la negociación muy prontamente. Esperemos que en este primer semestre del año ya cerremos con México si el mundo lo permite. Es decir, si no existe nada extraordinario y las cosas vuelven a su normalidad lo más pronto posible y de esa manera ya poder acceder hacia la Alianza del Pacífico. Yo creo que ese es un acuerdo que está fundamental. También esta semana hemos visto buenas noticias en cuanto a la reanudación de las negociaciones con Corea del Sur. Yo creo que con Corea del Sur también hay una gran potencialidad de exportaciones y de importaciones beneficiosas para el país. Y ese es un aspecto importante. Como le mencionaba también este acercamiento hacia República Dominicana donde se va a explorar también un acuerdo del cáncer parcial. Ahí no sería un acuerdo completo porque primero creo que hay que ir fomentando más del comercio con este país para de alguna manera ir creciendo y en un futuro tener un acuerdo más completo pero un acuerdo con alcance parcial creo que va a ser beneficioso para los dos. Entonces en ese sentido creo que esos dos primeros acuerdos y sobre todo el de México son los que más cerca están y esperemos se den en conjunto también con lo que se generó con la China ¿no es cierto? Este memorando entendimiento que en teoría tiene que ir avanzando una vez que pase también esta semana que ha sido realmente una semana un poco fuera del contexto normal ¿no? Felipe última pregunta porque si no me van a presionar porque estoy pasado el tiempo el tema de los escáneres en los puertos para el control de la contaminación de los contenedores que también es un problema para los exportadores ¿cree usted que debería eso ya haberse resuelto a nivel institucional? Porque claro entiendo que depende también de los puertos concesionados es decir en el caso de Guayaquil por ejemplo de la concesionaria A ver el tema de la seguridad es un problema que lo estamos afrontando todos ¿no es cierto? Es muy preocupante lo que sucede en cuanto a la contaminación de nuestra carga y tenemos que trabajar con todas las herramientas posibles yo creo que lo que se pudo haber discutido antes sobre ciertos costos o demoras yo creo que ahora queda a un lado más bien es preferible invertir en tecnología invertir en un sistema no solo de escáner sino un sistema completo de seguridad para y de traslación de responsabilidades ¿no? porque no sirve de nada tener un escáner que pase el escáner vacío y luego se contamina en el puerto y sigue haciendo responsabilidad del exportador ¿no? eso no es así entonces tiene que darse una solución integral en materia de seguridad ¿no es cierto? en lo cual se utiliza la mejor tecnología que existe en el momento pero también con traslación de responsabilidades y con protocolos de seguridad eso es algo que hasta el momento no se lo ha hecho se está trabajando con la aduana pero la aduana también tiene otros problemas como por ejemplo el de ir mejorando el sistema obsoleto del ecopaz que todavía no funciona y de esa manera se tiene que trabajar fuertemente en esos dos frentes para que el sistema operativo y que la logística cumpla los tres objetivos que siempre hemos mencionado ¿no? que sea eficiente competitiva y segura yo creo que eso es lo que hay que trabajar y estamos siempre apoyando a la aduana del Ecuador para que esto se dé y se lo dé en el menor corto posible pero que se lo dé de una forma correcta y como le digo de una forma integral porque de nada no servirá poner un escáner en donde el día de mañana quienes sabemos que quieren hacer daño dañen el escáner y siga siendo responsabilidad de el exportador una vez que pase el escáner vacío es decir tiene que haber una estructura y unos protocolos bien establecidos y bien desarrollados para que esto realmente sea un elemento de protección disuasivo y que evite y que se contamine la carga en los puertos y tengamos un mejor flujo de exportaciones sin esta gran amenaza que existe todos los días del narcotráfico Felipe muchas gracias a ti un fuerte abrazo gracias al presidente de los exportadores de FedExport Felipe R. Bainer de 7 de la mañana con 30 minutos vamos a la pausa resaltando sobre los costos de producir los alimentos que comemos cada día en nuestra mesa estará con nosotros Rodrigo Gómez de la Torre expresidente de la Cámara de Cultura de la Primera Zona Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3 Manta 88.1